Veneca Ella piensa que me hace daño Paseando de la mano frente a mí Qué idiota, se esfuerza por lastimarme Me río de sus maldades, yo hace tiempo lo olvidé No saben que se va a quemar con fuego Que ese hombre es como hielo, un mentiroso al amar Recuerda, yo no tuve mucho antes Me cansé de sus mentiras, la basura se tira Cómete mis sobras, yo misma las dejé Quédate con él, yo no quiero volver Cómete mis sobras, yo misma las dejé Ríete ahora, te confiando Él te es infiel Veneca Veneca, veneca Ella piensa que me hace daño Paseando de la mano frente a mí Qué idiota, se esfuerza por lastimarme Me río de sus maldades, yo hace tiempo lo olvidé No saben que se va a quemar con fuego Que ese hombre es como hielo, un mentiroso al amar Recuerda, yo no tuve mucho antes Me cansé de sus mentiras, la basura se tira Cómete mis sobras, yo misma las dejé Quédate con él, quédate con él Yo no quiero volver Cómete mis sobras, yo misma las dejé Ríete ahora, te confiando Él te es infiel Música 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 Música